Te escuchamos. Sí, bien, les decía que, a ver, me encuentro acá en San Martín al Mil por un caso de violencia que ocurrió este fin de semana a un chico afuera de uno de los bares que pertenecen acá en nuestra ciudad. Tenemos que nombrar a esa en Huilaia. Ocurrió este fin de semana, domingo a la madrugada, más o menos entre las 5 y 6 de la mañana, a un chico lo golpearon muy, la verdad que le destrozaron la cara, lo golpearon muy, muy, muy feo, digamos. Y acá, Dani, estoy con el hermano que, bueno, nos contó algunos de los detalles, ¿no? Y te paso acá con Maxi y Danilo así. ¿Cómo es el nombre? Maximiliano. Maximiliano es el hermano del chico que sufrió estas fusiones. Fue una golpiza muy fuerte este fin de semana. Bueno. Hola, Maximiliano. Hola, Danilo, buen día. Buen día, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. ¿Cómo es tu apellido, para si te identificas? Lagui. L-A-G-H-I. Lagui. Sí, Maximiliano Nahuel es mi nombre. Maximiliano, ¿y a tu hermano es al que golpearon? Sí, a mi hermano lo golpearon el sábado ahí en el Ruso. Sí. Patobica del Ruso, y no sé si no está metido en los Patobica de Huilaya también, porque viste que están ahí enfrente nomás. Claro, porque los dos locales pertenecen al mismo dueño. Exactamente. ¿Él en cuál estaba? En el Ruso. En el de enfrente, digamos. Sí. Ajá. Y a él lo empieza a agredir un policía adentro, que yo di nombre ayer, y vuelvo a dar. Un policía. Un policía adentro campodónico, que ahora se está lavando las manos, porque se ve que, no sé, son guapones. Pará, 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 organicémosnos. Sí. Tu hermano fue a este bar, que está ahí en Sáenz. Fue al bar, fue una cosa así, entra adentro del bar, él está adentro del bar, ¿no? Sí. Y adentro del bar lo empieza a provocar, esta persona que yo no vi recién, lo empieza a provocar, a tratarlo de drogadicto, que esto que el otro, y a preguntarle cosas que no, que mi hermano no le quiso responder, y entonces agarra y le pega. Callado. ¿Dónde le pega, Maxi? Le pega en la cara, adentro del boliche. Ajá. Y ahí los patobicas, como mi hermano se defendió, lo sacan a mi hermano para afuera. Y cuando lo sacan para... ¿Cómo? ¿Y en la calle qué pasa? Y en la calle lo agarran entre tres patobicas, uno lo agarra de atrás, uno flaco alto que anda, no sé, la verdad no lo conozco. Sí. Me dijeron, uno flaco alto. Yo sé quiénes son, yo no voy a dar nombre. Yo los conozco, yo sé quiénes son. Eso ya es otro tema que lo voy a arreglar yo. Pero lo agarran atrás y lo agarran dos patobicas más con manopla, lo tiran al piso, yendo para el lado de la remisería, vio que donde era Guillama antes, me parece que fue por ahí. Lo agarran, lo tiran al piso y le pegan con la manopla en la cara. La verdad que fue una carnicería. ¿Con una manopla? Con una manopla, ¿sabés cómo le dejaron la nariz y la cara? Está todo disfigurado. Me perdió dos semanas de trabajo y no sé si iba a volver a escuchar del oído. Y encima lo que más bronca me da es que esta persona que yo nombré ahora se lava las manos por Facebook y dice que él no estaba, que dejó de trabajar a las dos de la mañana. Mentira. Porque los patobicas trabajan hasta las cinco o seis de la mañana. Pero discúlpame, ¿este policía estaba uniformado? No, no estaba uniformado, está trabajando ahí en el boliche. No sé si policía o dejó de ser o no. Pero a mí me gustaría que si tiene los huevos bien puestos como tuvo él y los patobicas y el ruso y todo lo que hayan sido culpables, yo quiero una persona... No, 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 quiero un culpable. Que venga y den la cara, que hable, no sé, que se hagan cargo, que le paguen los daños que le hicieron, no sé. Después que lo golpean, ¿qué pasa con tu hermano? Nada, se va caminando, todo roto. Acá lo que yo no quiero es que... ¿Lo auxilia a alguien, Maxi? No, a nadie. Yo no estoy amenazando a nadie, no es una amenaza lo que yo estoy diciendo. Yo quiero un responsable, nada más. Quisiera que, aunque sea, no sé, que yo creo que por una quebradura de tabique o lo que él tiene... Perdóname, eso no te pregunté. ¿Qué tipo de lesión tiene? Tiene tabique quebrado. El oído roto, tiene un tumor en la cara, el ojo roto, está destrozado. La cara la tiene destrozada. Y ahora todos se lavan las manos. Y fueron machos en el momento de hacerlo, ¿no? Y ahora, ¿dónde están los machos? ¿Tu hermano es un asiduo, digamos, concurre habitualmente a ese lugar? No, 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 la verdad. Andaba con un chico, con un compañero de él que es de Tigre. Nada, yo qué sé, no creo que si un pibe de acá no anda con bronca, ¿no? Si nadie lo conoce. Y a mi hermano sí lo conocen porque es de acá, pero no sé. ¿Y por qué este policía o este ex policía reacciona sobre tu hermano? La verdad no sé, Danilo. Yo no sé. Yo te digo la verdad, yo hace cuatro años más o menos que no salvo porque tengo dos nenes. Sí. Y no ando con problema ni nada, pero tocaron a mi familia, ¿viste? Y yo creo que a cualquier persona le tocan un hijo, le tocan un hermano y o no, le va a doler. Porque es injusto lo que le hicieron. Si yo, mirá, si lo hubieran pegado adentro del boliche o lo hubieran sacado, yo estoy totalmente de acuerdo porque vos adentro del boliche es el dueño, obvio. Los patovicas están para eso, ¿no? Pero no para golpear a la gente así. Sí, bueno. A media cuadra y con un puño. Con un puño a cero. Una cosa que sea la seguridad, el control y evitar que pase a mayores y otra cosa es que mueran las palos a una persona. Sí, aparte los patovicas son personas que saben defensa personal. Ya eso es un arma. Y están haciendo abuso de la autoridad. Ahora, Maxi, ¿por qué vos, digamos, lo mencionás a este policía con nombre y apellido y decís que conoces a los patovicas y no, 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 sobre eso no mencionas? No, no, eso no, no. A él porque yo, mirá, me gustaría que no... Yo sé que él me puede hacer una demanda, lo que sea, pero me gustaría que, no sé, que en vez de hacer una demanda que venga a hablar conmigo. Sí, hombre. Yo no lo estoy amenazando. Lo único que quiero es un responsable con todo lo que pasó. Porque la verdad que estoy cansado. Y ellos hacen cada vez se les enfía el pecho. Y yo estoy cada día más caliente por lo que pasó. Porque es mi hermano. Y casi lo matan. Mirá si lo mataban. Mirá si matan un pibe el fin de semana que viene. Y esto queda en la nada. ¿Ustedes hicieron denuncia de esto? No. ¿Y desde el hospital tampoco? ¿Él fue al hospital a hacerse atender? No. No, no, no. ¿Y dónde descubrió que tenía la fractura? Y porque está quebrado el Tadí, que se le reenota. ¿No se quiso hacer atender? No se quiso hacer atender porque está rebelde. Está embroncado. No sé, la verdad yo lo hablo todo. Ah, pues yo te lo he entendido que sí, que lo habían atendido. Que le habían dado ese informe. Te digo la verdad, él no quedó bien de los golpes. Está mal, quedó mal de la cabeza. Él no está consciente todavía. Y hace cuatro días. Él no está consciente. Por eso él está alterado. Se la agarra con mi mamá, se la agarra con la familia. Del golpe quedó mal. Quedó mal. Quedó mal, ¿cómo se dice? Psicológicamente. Bueno, disculpe la palabra, que soy medio guarango, pero... No, no pasa nada. Psicológicamente, se le dice, no sé, la verdad, de los golpes que le dieron en la cara, todo en la cara fue encima. A mí me gustaría que vea la foto de él, que está, me parece que la subieron ayer en la... Yo la vi, yo la vi la foto, me la mandaron. Sí, bueno, él no quedó bien de la cabeza, no quedó bien de la cabeza, entonces él no quiere hacer denuncia, no quiere ir al hospital, no quiere hacer nada, porque no están conscientes, él no está en su... Ahora, una discusión dentro de un local nocturno, ¿cómo puede terminar con una persona salvajemente... Y no sé, no sé, la verdad, la verdad, que te digo, yo estoy en el mismo lugar que vos, no entiendo, yo no entiendo nada, no entiendo nada. Y ahora cuando vos, que se quieran lavar las manos, ahora están todos asustados, no sé lo que pasa. Y si nosotros no estamos amenazando a nadie, el único que queremos es que sea la justicia, o que pase algo, no sé, yo no... No es una amenaza, ya lo vuelvo a repetir, esto no es una amenaza. Yo quiero que pase, no sé, que la justicia haga algo, porque si no hace algo la justicia, no sé... Acá lo que me dicen que este policía, o es un, digamos, está apartado de la fuerza porque fue el policía que chocó cuando conducía borracho en el auto... Y bueno, ahí lo tenés, mirá, vos mismo me lo estás diciendo, vos mismo me lo estás diciendo. Es una persona que no puede, pero, no sé, no puedes darle un arma a un tarado eso, discúlpame la palabra, ¿no? Disculpe, señor. Pero me saco, me saco porque estoy re caliente, discúlpeme, me saco. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Tu hermano alguna vez tuvo algún problema con la justicia? ¿Estuvo detenido? ¿Tenía algún...? No, detenido no, por ahí ha tenido como todo un disturbio... Nada justifica nada, eh, quiero decirte que nada justifica nada, pero... No, 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 la verdad no es ningún santo, pero tampoco pasa de eso. No, él no tuvo, no, él trabaja, trabaja, trabajamos todos los días, somos albañiles, nos rompemos el lomo y... Trabajamos todos los días, no tiene por qué tener problema con la justicia. No, no, yo que yo sepa, no, no, él nunca tuvo preso ni nada de eso, no. Maxi, te agradezco mucho que nos hayas atendido, nosotros vamos a tratar de hablar con la gente del boliche, de la seguridad también, para saber un poco esto, y... Bueno. Ustedes, digo, no van a, pese a todas las declaraciones públicas, no van a instar una acción penal, o una denuncia... Sí, 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 mi mamá está en eso, mi mamá está en eso, mi mamá está en eso, pero la verdad yo no... yo no entiendo nada. Yo hablo, hablo, trato de hablar con ustedes, que son los que, no sé, los que saben del tema, traté de hablar, de comer, masticar los nervios para no hacer ninguna macana, porque tengo dos nenes, y eso es lo que me está frenando, mis nenes, porque si yo le falto, ¿quién le va a dar de comer? Y por una cagada tampoco, porque uno en caliente por ahí hace cosas, y lo estoy pensando, me la estoy masticando, pero encima que salga con esta boludez que quiere que yo le pida disculpas públicamente, bueno, que venga, yo le voy a pedir disculpas públicamente. Personalmente, va. Maxi, te mando un abrazo, te agradezco que nos hayan atendido. Bueno, Danilo, muchísimas gracias, te recontraagradezco, disculpame si hablé mal, pero estoy en un momento... estoy mal. Tranquilo, tranquilo. Te mando un abrazo, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Danilo, te recontraagradezco. Gracias a vos.